Entonces le dije, tonto, tonto, mierda, mierda. Pero qué broquista es usted, tío Juan. Oh, abuela, muchísimas gracias por llevarme al parque de atracciones. Qué bien nos lo hemos pasado. Tendríais que haberla visto en los autos de choque. Es que me encanta hacerte feliz, Javierico. Además, ¿qué me podía pasar? Que me quedas en una silla de ruedas. Ay, por cierto, se me olvidaba. Toma, la propina. Pero si nunca me das propina, abuela. Bueno, pues alguna vez tenía que ser la primera. Cinco euritos para que te lo gastes donde quieras. Oh, muchas gracias, abuela. Anda, se me olvidaba. Toma, Javierico, una propina para ti. Toma 20 euros. Oh, no, cuánto dinero. Muchas gracias, tío Juan. Ay, Javierico, que se me habían traspapelado estos 50 euros. Toma, cariño. Joder, no había visto tanto dinero junto en la vida. Muchas gracias, abuela. Oye, Javier, tienes que estar contentísimo, ¿eh? Con tu abuela y con tu tío. Sí, tanto. Aunque a mi madre la vi un poco rara, ¿eh? A ver si no se ha tomado la medicación. ¡Uy, os he traído estos pastelitos! Es que los he visto en el escaparate y no me he podido resistir a pensar en vosotros dos. Oye, abuela, ¿pero para qué se ha molestado? Ay, Juan, a ti no te he traído nada. Pero bueno, el gasto sería tonto, ¿no? Total, para lo poco que te queda, no vas a poder disfrutarlo. Bueno, pues nos los comeremos de postre después de la cena. Hoy no vamos a cenar aquí. Os voy a invitar a cenar el mejor restaurante de la ciudad. ¿Qué os parece? Pero bueno, pero bueno, tío Juan, que no hacía falta, que es muy caro. Y con lo poco que han subido las pensiones, seguro que ni le llega. Estar acompañado de mi familia y pasar buenos momentos, eso vale más que todo el dinero del mundo. Ay, pero qué majo es usted, tío Juan. Vamos a arreglarnos. ¿A ver qué me pongo? Vamos, vamos. ¿Cómo piensas pagar eso? No lo sé, pero pienso ser el abuelo preferido y que me traten mejor que a ti, cueste lo que cueste. Por encima de mi cadáver. Aquí solo puede quedar uno. Y yo soy muy competitiva esta batalla. La pienso ganar yo. No pensarás en matarme, ¿verdad? No, hombre, no. No sé, te veo capaz de cualquier cosa. Se me está ocurriendo algo para que solo haya un abuelo preferido y no nos arruinemos en el intento. Vamos a jugárnoslo a algo. ¿A piedra, papel o tijera? No seas infantil. ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho u ochenta? Vamos a jugárnoslo a algo más acorde a nuestra edad. El primero que haga dos vueltas gana. Vale. ¿Estamos todos en los puestos? Sí. ¿Preparados? ¿Listos ya? ¡Ay, tramposa! ¡Ja, ja, ja, pringao! ¡Has hecho trampas! ¡Eres un viejo inútil! ¡Venga, lentorrín! ¡Lentorro! ¡Primera vuelta ganada! Ya te pillaré la recta ya. No he visto a nadie más lento que tú en mi vida. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Os valéis por vosotros mismos! Y nos dejamos en una gasolinera porque, porque en el fondo... ¡Tenemos corazón! ¡No! Iba a decir, porque en el fondo es delito. ¡Es delito! Y no es cuestión de ir a la cárcel. Venga, vámonos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues solo nos queda una opción. La unión hace la fuerza. ¿Me rascas la espalda? Claro. ¿Y tú a mí? Por supuesto. ¿Más arriba? Más abajo. ¿Más a la derecha? Más a la izquierda. ¿Más fuerte? Más suave.